Escúchame Redentor Pon tu mano en mi corazón Liberalo de amarras Para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino Entregarte mi voluntad Para encontrar en tu fuente La verdadera y eterna paz Me uno a tu corazón Uno a ti mi pensamiento Me sostengo en tu mirada Para encontrar la luz No me separo de ti Paterme siempre a tu lado Ilumina mi camino El que me lleva a la redención Hoy me vuelvo hacia ti Proiestro del perdón Enciende la llama viva Dentro de mi corazón Borra de mi memoria Lo que me separe de ti Yo sé que eres la vida La verdad Y el amor Camino detrás de ti Con fe y sin temor Los barracos son profundos Los barracos son profundos Pero en tus huellas Segura estoy Escúchame Redentor Pon tu mano en mi corazón Venga no me amarras Para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir en tu camino Entregarte mi voluntad Para encontrar en tu fuente La verdadera y eterna paz Escúchame Redentor Con tu mano en mi corazón Venga no me amarras Para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir en tu camino Entregarte mi voluntad Para encontrar en tu fuente La verdadera y eterna paz Redentor La verdadera y eterna paz La verdadera y eterna paz La verdadera y eterna paz La verdadera y eterna paz